¿Cuáles son las consecuencias del suicidio? Después de la muerte, antes de que el espíritu pueda orientarse hacia el verdadero hogar espiritual que nos corresponda, será necesario que permanezca en una antecámara, en una región cuya densidad y configuración aflictivas estén de acuerdo con su estado vibracional y mental. Sí, vamos a ir al otro lado, pero antes tenemos que estar un tiempo allí esperando a que nos digan dónde debemos estar. Mirad, Miguel y yo teníamos un amigo ya hace tiempo y se mató en la carretera, como es natural, tuvo un accidente y se mató. Y yo recuerdo que un día soñando con él, le vi sentado en una habitación. Yo le pregunté, Antonio, ¿qué haces aquí? Dice, estoy esperando a que me digan dónde tengo que ir. Y yo me quedé así sorprendida y dije, bueno, mira, yo le vi bien, tenía buen aspecto. Y me marché, claro. Dije, bueno, pues adiós, adiós. Y luego me demostró el espiritismo que era cierto y él me lo demostró también cuando al cabo del tiempo también vino a visitarme. Que por cierto, su mujer se enfadaba porque a ella no iba. Sí, iba, lo que pasa es que ella no le veía porque estaba todo el día llorando y preocupada y tal y cual. Pero también iba. El espíritu se va a detener ahí, en esa habitación, en ese lugar hasta que sea naturalmente desanimalizado. Es decir, hasta que se deshaga de los fluidos y de las fuerzas vitales en que todos los cuerpos materiales se hayan impregnados. Nos tienen que quitar toda esta basura que llevamos encima y deben tranquilizarnos y nosotros comprender la situación y poco a poco iremos yendo al lugar que nos corresponde. Por lo tanto, se comprenderá que la estancia de este espíritu en ese umbral del más allá será temporalmente aunque generalmente muy penosa. Todo va a depender de lo que hayas hecho en la vida de cómo te hayas comportado de si te has suicidado de verdad que lo vas a pasar fatal. Tratándose de suicidas el caso asume proporciones especiales por lo dolorosas complejas que ha sido su desencarnación. Estos espíritus suicidas se van a demorar ahí mucho tiempo generalmente el tiempo que aún les quedaba por cumplir de su existencia física y que prematuramente cortaron trayendo consigo al mismo tiempo cargas poderosas de fuerzas vitales animalizadas. Claro que sí. Lo van a pasar muy mal. mirad supongamos me voy a poner yo para que nadie se moleste yo ahora mismo estoy harta de la vida me voy a suicidar me tiro por un barranco un enorme barranco ¡buah! Y claro el barranco le ves y dice va en dos segundos has caído pues esos dos segundos se hacen interminables pero es yo voy a estar en el otro lado tiempo y tiempo y tiempo al cabo del día me tiraré por el barranco mil veces eso tiene que ser terrible ¿no? porque me tiré una vez y sufrí con que si ahora durante un día entero voy a estar tirándome mil veces y así voy a estar hasta que cumpla los años que me quedaban por vivir hombre a mí me quedan pocos pero a una persona joven le quedan muchos entonces qué sufrimiento ¿no? porque esos segundos que tardas en caer se hacen eternos pero vamos a venir muy mal muy mal por lo tanto tiene que haber alguna solución para a ver ahí tiene que haber alguna solución para que esta persona deje de estar durante mil veces al día o dos mil o las veces que quieran porque el día es muy largo lanzándose al barranco es fácil entrever cuál será la situación de estos pobres infelices claro que sí pero para ellos hay una solución y es un bálsamo y ese bálsamo ¿cuál es? la oración de las almas caritativas la oración de las personas que le quieren la oración de aquellas personas que le han conocido que van a orar por él y entonces ¿qué pasará? que en lugar de estar tirándome mil veces al día por el barranco pues voy a estar solamente ochocientas veinte y a lo mejor dentro de una semana pues ya solo ochocientas y así pasado un tiempo ya no me tiraré más por el barranco ahora sí no voy a reencarnar enseguida voy a seguir sufriendo porque en el lugar donde voy a estar es desesperante es horroroso ya no me y Gracias por ver el video.